Elisabeth Bathory nació en los años 1560, hija del varón Jorge VI Bathory, pero si bien su nacimiento había sido en cuna de oro, su infancia no necesariamente fue perfecta, desde joven sufrió múltiples convulsiones, posiblemente resultado del largo legado del incesto propio en las familias reales de la época. Sin embargo, lo que sería un síntoma tratable en nuestra época, no tenía explicación o cura real en aquellos tiempos. El tratamiento tradicional de la época era untar los labios del afligido con sangre proveniente de una persona sana, lo que pudo haber afectado sus futuras decisiones. Por fuera de su inestable salud, su vida se desarrolló como lo se espera de la nobleza, aprendiendo múltiples lenguajes y artes, convirtiéndose en una señorita con una bendecida posición social, riqueza y ante todo influencia, la hija ideal que cualquier padre podría haber deseado. A los 10 años ya había sido comprometida con Francisco Nadasdy, igualmente hijo de un varón. Sin embargo, la posición social de la joven Elizabeth era mayor a la de su esposo. Así que cuando finalmente contrajeron matrimonio, ella de 15 y el de 19, Elizabeth se rehusó a cambiar su apellido, y fue Francisco quien adoptó el nombre Bathory. Más de 4.500 invitados se presentaron a la boda, y el lujoso regalo de su esposo por su unión fue toda la propiedad del castillo de Cactis, junto a las ordeas cercanas, haciendo que al menos en el papel Elizabeth se volviera la persona con más influencia en aquella apartada región. Tan solo 3 años después, Hungría entró en guerra con los otomanos, y su esposo se dirigió al frente de combate, haciendo que todos los asuntos económicos y médicos cayeran en ella, consolidando aquel poder que había recibido por su matrimonio. Y a pesar de su futura reputación, realmente no fue una mala regente, organizando la defensa militar de sus territorios y defendiendo a las mujeres que fueron víctimas del conflicto. Sin embargo, los rumores ya iniciaron a esparcirse. Tomaría más de 6 años de investigación y reunir evidencia. Pero por fin en el año 1610, un juicio formal pudo establecerse contra la condesa. Incontables personas narraban la misma historia. Elizabeth atraía a mujeres del pueblo de las casas nobles menores, con la promesa de trabajar de sirvientes o aprender etiqueta. Pero lo que recibían en realidad era una brutal tortura. Quemaduras, heridas frías, cortes, laceraciones... Sus crímenes incontables terminaban por tomar la vida de aquellas inocentes concellas. Incapaz de ejecutar o desgraciar públicamente una figura tan importante, Elizabeth Bathory fue condenada a una prisión en su propio domicilio, donde pasaría el resto de su vida, para luego ser recordada como la asesina más prolífica de todos los tiempos, la Condesa de la Sangre. Si es que alguna vez lo fue. Por fuera de los mitos que se formaron alrededor de su personaje, lo cierto es que nunca jamás nadie la vio cubierta de sangre, o siquiera golpeando a una sola persona. Y los cadáveres de su propiedad bien podrían ser solo el resultado de las fallidas prácticas médicas que su posición lo obligaba a prestar. Y ciertamente eliminar su influencia habría sido importante para cualquier político interesado en el territorio. Si la Condesa de la Sangre fue un título que realmente ganó por mano propia o fue impuesto en ella es algo que posiblemente nunca lleguemos a saber. Elizabeth Bathory, Lancer, E-Caster, E-Saber y técnicamente Assassin, de cierta manera Ryder, con algo de suerte al fin será Archer este verano, aunque también quiero la versión Berserker de Extella, no estaría nada mal. Y juraría que me distraje del punto principal, personaje originario de SSC, que explosivamente aumentó su fama, y como resultado de los personajes que hoy en día, cuenta con más apariciones y versiones. Sin embargo nos vamos a enfocar más que todo en su caracterización original como Lancer, tanto en SSC como en Grand Order. Elizabeth Bathory, invocada como su yo de 14 años, la personalidad que tenía antes de encontrar el matrimonio y heredar el estado de su marido. En Fate los crímenes de Bathory son completamente verídicos, y desde su mansión la demente mujer asesinó a más de 600 doncellas, bañándose en su sangre bajo la esperanza de lograr mantener su propia belleza intacta. La naturaleza de su personalidad es sin embargo infinitamente más compleja. Elizabeth se crió como una dama de sociedad ideal, pero con una clara falta entendimiento en varios asuntos del día a día, que juntado a sus problemas mentales resulta una relación contradictoria y parásita con aquellos que considera sus súbditos. Un noble es la cúspide, y tiene el deber de portarse a la mayor altura y mantener sus virtudes en alto, haciendo que todos los plebeyos sean por derecho suyo, junto a su vida, afecto y devoción. Pero si un noble sólo puede existir cuando recibe la aprobación de los plebeyos, si una persona busca ser aceptada por la misma gente que considera basura reemplazable, quién realmente es el que tiene menos valor. Es también una contradicción en la que llevó a su obsesión con el mundo de las idols, un medio donde sólo por ser hermoso y cantar, recibe la total adoración de las volubles y patéticas masas. Por ridículo que pueda parecer a primera vista, ser un idol es la evolución más natural de su obsesión con la adulación y belleza. Su voz de hecho no es horrible, y puede cantar hermosamente cuando generalmente lo hace por alguien más. Sólo que eso básicamente nunca pasa. Repetidos encuentros con Hakuno Kishinami hicieron que Baturi tuviera que enfrentar los aspectos más desagradables de su propio ser, e incluso temporalmente se unir al bando heroico, rol que trata de mantener en Gran Order, donde es mucho más manejable y a su manera busca pagar sus pecados pasados. Sin embargo, esto es imposible. En primer lugar Elizabeth Baturi ya salvó el mundo una vez, y aún así su nivel de karma no cambió. Por más que parezca y en el fondo quiere actuar como una heroína, lo cierto es que el peso de sus actos nunca se borrará, y en primer lugar su moralidad está completamente removida de la lógica humana. Elizabeth Baturi fue un monstruo trágico que se vio a sí misma como una heroína, y ahora es una heroína trágica que no puede dejar de pensar como un monstruo. Esa contradicción y el peso de su psicología es la verdadera razón de la que por tanto tiempo haya sido mi sermón favorita. Ah, y aunque la mayoría de los autores solemos decirle Liz o Eli, su apodo favorito en CCC para sí misma es Elisa. Supongo que eso es un dato idol curioso. Su nuevo fantasy es Baturi Erceberg, que de hecho es su castillo y no el ataque de sonido. Este solo es una aplicación de su supuesta sangre dragón, mientras que el castillo como un sistema de sonido amplifica su canto a niveles destructivos. Elizabeth Baturi, de nuevo, y de alguna manera por primera vez. No hay mucho que ocultar, adoro a mi idiota, y tuve la fortuna de que fuera mi primer serbandorada. Estuvo y estará siempre conmigo, y aún espero más versiones ya que estamos. La votación de este mes es súper aleatoria, porque realmente no me acuerdo qué hice para elegirlos, pero por eso mismo algo interesante puede pasar, así que no se lo pierdan.